Bienvenidos a nuestra fantasía Ladies Este es el fantástico Junto a Farruko El bioquímico Los fantásticos Alegal con la production ¡Rey! ¡Si la nariciculama! ¡Ayamm�! ¡Si la nariciculama! ¡Si la nariciculama! ¡Si la nariciculama! ¡Si la naricula! Dale la ropa y olvídate más del resto, eso a mí me toca, quiero quitarte la ropa pieza por pieza, quiero besarte de los pies a la cabeza, voy a decirte al oído cositas de esas, yo voy a enseñarte cómo es que el sexo se empieza. Déjate llevar y libera el estrés, a mí te gusta el sexo ni yo, yo lo sé, fuera del planeta chula como aquella vez, bótate conmigo y prueba más si no me crees, quédate callada. No diga nada, no diga nada, no voy a ser, me la siento de atrás, quédate callada, no diga nada, no diga nada, no diga nada, no voy a ser, me la siento de atrás. Y hágame suyo señorita por completo, dibujé su cuerpo y dormido como un boceto, acepté mi reto pa' que yo le prometo que seré tu amante, tu amigo y tu amor secreto. Y no, es porque ahora se te ve lo sé, que quieres saber, ya déjala aquí mi gente, no permite por qué, si tú le cuerdas cuando te dice. Pa' la anti pa' atrás, pa' dentro y pa' afuera, pa' la anti pa' atrás, pa' dentro y pa' afuera, pa' la anti pa' atrás, mami pa' dentro y pa' afuera, quieras o no quieras pa' encontrar la manera. Quédate callada como un hombre, no diga nada. No digas nada más, vamos a hacerlo en el asiento de atrás Quédate callado, mamá, no me digas nada, vamos a hacerlo en el asiento de atrás Quédate callado, mamá, no me digas nada, tengamos sexo en el asiento de atrás Quédate callado, mamá, no me digas nada, no me digas nada, vamos a hacerlo en el asiento de atrás Vamos a hacerlo en el asiento de atrás